El mundo despedía al escritor uruguayo Eduardo Galeano, que murió a los 74 años en su nativa ciudad de Montevideo. La pluma detrás de la destacada obra Las venas abiertas de América Latina, entre otras tantas, dejó un legado histórico para los amantes de la literatura. En el día en que hubiera cumplido 75 años, recordamos al autor con algunas de sus frases más destacadas. Entre los libros más destacados de Galeano se encuentran Las venas abiertas de América Latina, El libro de los abrazos, El fútbol a sol y sombra, Espejos y patas arriba. Eduardo Galeano nació en Montevideo el 3 de septiembre de 1940 y en su joven adolescencia, a los 14 años, comenzó su vínculo con el periodismo, cuando vendía caricaturas políticas al semanario del Partido Socialista Uruguayo El Sol, las que firmaba con su apellido escrito tal como sonaba Gius. Militante político de izquierda radical, Galeano fue periodista, escritor y futbolero. En la década del apóstrofe 60 fue jefe de redacción de marcha, una publicación uruguaya. Tiempo después, fue director del diario Época. Al inicio de los convulsionados años 70, publicó su libro Las venas abiertas de América Latina, 1971, con su visión histórica de un continente empobrecido y castigado. El texto recorrió el mundo, aunque fue censurado en la región durante esa década. Traducido a una veintena de idiomas, el libro intenta según palabras del propio Galeano explorar la historia para impulsar a hacerla. El golpe de estado de 1973 lo obligó a exiliarse en Buenos Aires, donde después del comienzo de la dictadura en 1976, escapó a España. Allí se radicó hasta 1985, cuando volvió a su Uruguay natal ya en democracia. En 2010, Galeano recibió el prestigioso premio Steve Daherman en Suecia y en 2013, el premio Alba de las Letras. En la Argentina, fue homenajeado con el doctorado honoris causa en la Universidad Nacional de Cuyo, 2008, y en la Universidad de Buenos Aires, 2009. También recibió la distinción de Odoro Roca de la Federación Universitaria de Buenos Aires por ser un ejemplo para la juventud latinoamericana en 2011. En su vida personal, se casó tres veces y tuvo tres hijos, Verónica, Claudio y Florencia.